Es una experiencia muy buena, es muy excelente ya que se manejan toda clase de equipos de rescate de última tecnología. Muchas instituciones de Socorro las manejamos pero no tan con la diversidad que debe ser, uno se encamina a veces en un rescate a un solo punto, un solo camino y hay varios caminos de hacer los rescates. Es muy importante la experiencia ya que le da uno como otra noción del rescate, no es únicamente fijarse en rescatar y ya, hay que tener mucha seguridad lo que dificultan mucho acá y es muy bueno estar aquí compartiendo y adquiriendo mucho conocimiento. ¡Gracias!